El miércoles pasado se llevaron a 33, 33 personas que fueron detenidas en algunos casos a 20 cuadras de la Plaza del Congreso en casi todos los casos sin ninguna prueba en su contra, ningún objeto contundente encima suyo que le hayan secuestrado, ninguna cámara de video que los haya agarrado infraganti, destruyendo algo, vandalizando algo, tirándole piedras a la policía o pegándole incluso a alguno de los efectivos que se habían entregado a una verdadera cacería humana, a una represión como pocas veces hemos visto por su alcance y por su intensidad en democracia en la Argentina. De esas 33 personas, primero liberaron a 17 el fin de semana, después de que pasaron 4 noches adentro. 4 noches adentro en las cuales, me lo contaba la hermana de una de ellas, una chica de 24 años, los pasearon por todas las comisarías de la zona sur de la ciudad, incluso las que son adentro de villas, en celulares de la policía para meterles miedo a altas horas de la noche, a la madrugada, deteniéndolos además durante horas como nos contó ayer un empleado judicial al que le cagaron un examen el viernes, porque tenía que rendir examen en la facultad de abogacía y no fue, porque estaba preso, lo tuvieron 5 horas presintado arriba del celular con las manos adelante, que en un momento le empezaron a hormiguear y a molestar y se le empezaron a generar dolores musculares. Al ajedrecista, al campeón de ajedrez, al que salió a defender el club de ajedrez Torre Blanca, también le imputaban los mismos delitos gravísimos que a este empleado judicial con el que hablamos o que a la estudiante de la UNSAM, cuya hermana también entrevisté en la tele el lunes. Delitos gravísimos que le podrían acarrear años tras las rejas en penales de máxima seguridad. Incluso una prisión perpetua que puede pesar contra ellos como responsables de sedición, de intento de interrupción del funcionamiento de las instituciones de la democracia, como terroristas, como responsables de atentados contra intimidaciones, contra el orden público. En fin, estuve mirando el acta de excarcelación de uno de los detenidos, el primero con el que tomé contacto, que es Santi Adano, un músico, ex integrante de Julio y Agosto, una banda de unos hippies divinos que hacen cancioncitos así, con la guitarra de amor y de tristeza, canciones que hablan de sus sentimientos, como hace la mayoría de los artistas, ¿no? Arte sobre lo que sienten y lo que se ve tanto en ese acta de excarcelación como en los dos actas con los cuales la jueza resuelve la situación y las peticiones de excarcelación de los familiares de las víctimas de la represión y también el pedido del fiscal Carlos Stornelli, que mandó a recapturar a 14 de esos 17 que habían liberado en primera instancia. Y la verdad que en los papeles se ve que no tenían absolutamente nada. Ayer liberaron a otros 11 de los 16 que quedaban. Esos 11 pasaron 6 días adentro. Los liberaron recién después de la convocatoria a una movilización a Plaza de Mayo que llevaron adelante sus familiares en medio, encima de esta semana corta, extraña, llena de feriados, en las cuales los tribunales estaban cerrados, en las cuales cada minuto que pasaban adentro los intimidaban y los torturaban psicológicamente más diciéndoles, como es feriado te vas a tener que quedar dos días más, después te vas a tener que quedar el fin de semana extra large adentro. En fin, a los 11 que liberaron ayer tampoco les encontraron nada. A los 17 inicialmente liberados de los 33 y a los 11 que soltaron ayer, los siguieron 5 que siguen presos y que están presos, por lo que vi en el expediente, porque en sus casos sospecha la jueza que puede haber intento de fuga o porque los procesan por otros delitos, que no son esos delitos gravísimos que imputó Stornelli al principio, justamente para meter miedo, y que son delitos, en cualquier caso, con penas excarcelables. Con lo cual no hay mucha explicación para que 6 días después sigan adentro también. Y ustedes me dirán, pero cómo, si en la marcha hubo un montón de quilombo. Claro, en la marcha prendieron fuego un auto, cosa que es muy infrecuente, que nunca pasa en movilizaciones acá en la Argentina, que sí pasa en otros lugares donde justamente hay menos tradición de movilización callejera y donde muchas veces se producen desmanes porque no hay columnas organizadas, porque no hay gente que tenga esa gimnasia de ir pacíficamente a peticionar por lo que quiere. En este caso, contra la ley Bases, que tiene un montón de razones para que protesten distintos sectores de la sociedad. Porque modifica 300 leyes de un plumazo, porque deteriora las condiciones de trabajo de muchas personas, porque implica el recorte de derechos de muchas otras personas, porque implica el sacrificio fiscal de un montón de recursos que si no se los cobran a los grandes empresarios o a las multinacionales, nos lo van a cobrar a nosotros. Así que por H o por B había muchas razones para que esas 33 personas estuvieran en la calle ese día. No había razones para que nadie diera vuelta un auto ni para que nadie rompiera los medidores o las vidrieras de locales, como se vio en Avenida de Mayo. Pero ¿saben qué? Ninguna de las personas que hizo eso fue detenida. A los que prendieron fuego el auto, los vieron de cerca los policías del hidrante, que estaba a 10 metros. Había un hidrante a 10 metros. ¿Sabés qué tira el hidrante? Agua. ¿Por qué el hidrante no le tiró agua al auto que estaban prendiendo fuego, esos encapuchados, el auto de Cadena 3, que encima es una radio, es un medio de comunicación? ¿Por qué eran polis también? Quizás alguien tenga otra respuesta más plausible, pero si aparecen infiltrados, encapuchados, que son además repudiados por las mismas columnas de los que se estaban manifestando, si en los chats de los dirigentes sindicales que decidieron dar la vuelta circulaba ya la data de que hoy se va a pudrir, entonces mejor vámonos porque hoy se va a pudrir. Y esos dirigentes sindicales tienen contacto con los servicios de inteligencia. Y ya la hemos visto a Patricia Bullrich hacer uso de infiltrados y de servicios de inteligencia para intentar desarmar movilizaciones que en aquel momento le eran inconvenientes al gobierno de Mauricio Macri. ¿Qué otra respuesta hay a la mano? Que eran policías, que eran infiltrados. Bueno, la acción de los infiltrados es más vieja que Matusalén. En los 90, cuando había marchas todo el tiempo contra el ajuste del menemismo, había agrupaciones enteras que estaban infiltradas por servicio de inteligencia y por la policía, y que todos sabíamos que cuando venían esas agrupaciones se podía armar quilombo. Bueno, lo que uno hacía era mantenerse aparte de esas agrupaciones o estar alerta para intentar no caer en esas provocaciones que armaba la policía para desarmar las manifestaciones que de otro modo habrían sido mucho más masivas en contra de aquel ajuste, en contra de aquellas medidas regresivas. Bueno, ahora lo que pasó fue que la policía hizo lo mismo, pero con una desfachatez y con un descaro que todos nos dimos cuenta. Lo que pasa es que algunos lo dijimos en los medios de comunicación y otros no. Y acá quiero volver a lo que dije en la ceremonia de entrega de los Martín Fierro. Hubo un montón de colegas, un montón de gente que habla adelante de micrófonos, que se para adelante de cámaras, que yo no sé si se merecen llamar periodistas, porque la verdad lo que hacen más que periodismo es propaganda, que se la pasaron repitiendo que había habido desmanes y que por eso estaban bien presos los 33 que se llevó la policía al voleo el miércoles pasado. Bueno, no, no estaban bien presos. Y lo que hacen esos comunicadores que hacen propaganda, que le hacen la claque al gobierno de ultraderecha de Javier Milei cada vez que pueden, es eso, es propaganda. Pero además es algo muy parecido a lo que decían quienes decían algo habrán hecho en la dictadura militar. Porque en aquel momento lo que se construía era el consenso para que la represión pasara. No estoy diciendo que Milei sea lo mismo que la dictadura. Lo que estoy diciendo es que esos soretes, lo que hacen ahora, es lo mismo que hacían los comunicadores colaboracionistas de la dictadura en plena dictadura militar. Y lo que hacen, como dije arriba del escenario en los Martín Fierro, es una vergüenza. Es una vergüenza para el oficio y es una vergüenza para esta sociedad. Para esta sociedad que vive en democracia, que aprendió a convivir después de muchos años de cagarse a tiros, de cagarse a tropadas, de decirse cosas horribles, aprendió a convivir en el disenso y en la diferencia. Eso es lo que tenemos que ocuparnos de que Milei no destruya. Porque hay otras cosas que ya sabemos que va a destruir y que ya está destruyendo. Pero la convivencia democrática, la posibilidad de que el Estado de Derecho nos permita seguir conviviendo, es lo que tenemos que cuidar. Y por eso me banqué durante estos últimos 4 o 5 días que me verduguen como me verduguearon, que me troleen como me trolearon y que me puteen como me putearon en las redes sociales los que manda este gobierno. Los que manda Santiago Caputo, los que garpa Fernando Cerimedo, los trolls que te dicen uno atrás del otro lo mismo. copipeisteado una y otra vez para tratar de debilitarte en lo que crees. Lo mismo que dicen esos colegas que tienen miedo por ahí, pero que no están a la altura de este oficio, cuando no van al expediente, cuando no se fijan en los elementos que hay en la causa, que son nada, de vuelta, nada. No hay filmaciones que permitan procesar por los delitos gravísimos que les imputó Stornelli a estas 33 personas, ni siquiera los 5 que quedaron. Entonces, yo sé que hay una parte de la población que tiene ganas de que la policía cague a tiros a un manifestante, porque creen que así van a evacuar su bronca, porque creen que así van a resolver sus problemas con la vida. Pero no los van a resolver. Lo que tenemos que cuidar nosotros, de vuelta, es la convivencia contra la cual atentan tipos como el fiscal Stornelli. El fiscal Stornelli, que fue jefe de seguridad de Boca del Macrismo, que fue ministro de seguridad del gatillo fácil de Scioli, de ese peronismo choto, ese peronismo que puede ser neoliberal con Menem, que puede ser kirchnerista cuando tienen su auge los kirchneristas, y que puede ser libertario y funcionario libertario incluso ahora cuando ganan los ultraderechistas. Bueno, ese es el fiscal que metió al voleo y que pidió que vuelvan a apresar a estos inocentes que ayer finalmente liberaron. Yo siento mucho orgullo de la gente que escucha y que reproduce lo que decimos acá, porque estuvimos muy a contrapelo en estos últimos días. Y era más fácil hacer lo que hizo la mayoría, lo que hicieron, tipos que ni siquiera voy a nombrar, aunque te juro que me salgo de la vaina por nombrarlos y nombrarlas, pero lo que hicieron fue, una vez más, como dijimos en el Martín Fierro, una vergüenza, chicos, una vergüenza.